¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos los seguidores, transmitiendo en vivo desde Atlixco Puebla este 18 de noviembre del 2023 y vean el volcán sigue con intensa actividad. Me han parado toda la noche, ha estado con constante emisión de ceniza. Toda la dispersión de ceniza se está yendo hacia lo que es Morelos y el estado de México. Se ha presentado caída de ceniza en varios municipios, ahorita les vamos a pasar todos los datos. Se reportó caída de ceniza en Ayapango, Ozumba, Ecatzingo, Estado de México, Azochiapan, Huellapan, Tetela del Volcán en Morelos, todas esas zonas ha habido intensa caída de ceniza. Ya van cuatro días con más de mil minutos de tremor, así que bastante activo el volcán. Ahorita les y pues el volcán va en aumento en tremor. Por ejemplo ahorita en las últimas 24 horas fueron mil doscientos setenta y seis minutos de tremor, lo que son aproximadamente veintiuno horas de tremor. O sea que el día de ayer más de veintiuno horas de tremor y ahorita pues sigue sumando horas de tremor. Vean esta constante actividad. A pesar de que dice que fueron, por ejemplo, ayer dice fueron catorce exhalaciones solamente, pero pues cada exhalación duró dos horas o, bueno no dos horas, una hora. En total sumaron veintiuno horas de constante actividad del volcán y pues ahorita vean la pluma de ceniza igual se está dispersando hacia lo que es Morelos, el Estado de México. Un saludo a todos los que vienen llegando. Recuerden dejar su like, compartir el video. Así la actividad del volcán el día de hoy desde Atlixco Puebla, vean. No para Don Goyo, bastante activo. Gracias a todos los que están comentando y compartiendo el video. Les vamos a pasar el reporte de la actividad de las últimas veinticuatro horas. Bastante activo y vean, está sigo tranquila. Ahí reporten si en su comunidad les ha caído ceniza. Supuestamente el Cenapred dice, se detectaron catorce exhalaciones ayer nada más. Emisiones de gases volcánicos en algunas ocasiones, este, ceniza. Bueno, fue ceniza totalmente. Se contabilizaron mil doscientos setenta y seis minutos de tremor, lo que sumaron veintiuno horas de tremor. Y se reportó caída de ceniza en los municipios de Ayapango, Ozumba y Catzingo, Estado de México, Azochiapan, Huillapán, Tetela del Volcán. Hoy por la mañana se observa emisión constante de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza que se dispersa hacia el suroeste. El semáforo sigue en amarillo fase dos. Y pues, intensa actividad. No sé cómo mide el Cenapred las exhalaciones, porque por ejemplo, ayer estuvo todo el día así. Y fue en... pues fueron constantes las exhalaciones. Y dice que nada más fueron catorce. O sea, quiere decir que aproximó, o sea, las exhalaciones duran una hora, ¿no? O sea, tanto puede ser una exhalación rápida. Como exhalaciones que duran horas, como esta que va desde... Más de un... bueno, ahorita yo desde que me desperté la estoy checando y más de una hora va la... la actividad. Y vean, ya salió una fumarola y ahí viene otra pequeñita atrás y así está constante. Bastante activo. Voy a leer sus comentarios. Gracias a todos los que vienen llegando. Recuerden dejar su like. Reporten si les ha caído ceniza ahí en su comunidad. No puedo leer los comentarios aquí. Gracias a todos los que vienen llegando. Actividad intensa del volcán Popocatépetl. Ya lleva cuatro días con esta actividad constante. No para Don Goyo, vean. Ahorita el día de mañana los invitamos a San Pedro Benito Juárez, que es la comunidad más cercana al volcán. Va a haber un taller de tejido de Ixtle. Apenas le dieron un reconocimiento a una persona de esa comunidad como tesoro humano vivo. Esos reconocimientos son muy pocos y se lo dieron a... a una persona de San Pedro Benito Juárez y va a dar un taller te voy a enseñar. Y ahí anda un águila, se ve hermosa. Ya se fue el águila. Y va a dar un taller a las 12 de la tarde. A partir de las 12. Y pues vamos a ir a grabar ahí San Pedro Benito Juárez, que es la comunidad más cercana al volcán. Ahí anda el águila aquí arribita, se ve espectacular. Ahí andan dos... dos águilas aquí arriba. Entonces los invitamos, los que estén cerca, pues pueden ir a San Pedro Benito Juárez. Conocen a doña Gregoria. Justamente se llama Gregoria la señora. Y va a dar su taller de Ixtle. En la semana en la ciudad de Puebla el gobernador le dio el reconocimiento de Tesoro Humano Vivo. Entonces pues vamos a ir a... pues al taller a grabar, a documentar un poquito sobre... esta persona y sobre lo que hace. Olga González, ¿cómo estamos? Saludos, dice, gracias por la información. Francisco Sánchez, buenos días amigos desde San Martín, Texmelucan. Un saludo a todos los que nos siguen ahí en San Martín. Marlene, nos dice que hermosa vista del volcán. María del Carmen Infante, desde New Jersey. Gracias a todos los que nos siguen ahí en Estados Unidos. Un saludo. Alberto Hernández, que se ve hermoso. Galicia Parrilla, desde Amecameca. Un saludo a todos los que nos siguen en Amecameca. También Alfredo Guerrero, dice, Tepetix, el Estado de México, sin caída de ceniza. Gracias, gracias a todos los que están reportando. Impresionante la pluma de ceniza. En estos cuatro días no tengo, o sea, no hay como un conteo de cuántas toneladas de ceniza emite el volcán. Ya estuve buscando algún estudio o algo así por la emisión de ceniza. El Cenapred tiene un reporte de emisión de dióxido de azufre, pero es de hace un año, no lo actualizan. Pero debería existir algún reporte de no sé cuánta cantidad de, o toneladas de ceniza en una exhalación tiene el volcán. Rocío García Especia, saludos. Liz Roldán, dice, en Atlixco no ha caído ceniza. No, no ha caído ceniza aquí en la zona de Atlixco. Toda la dispersión de ceniza está hacia lo que es Morelos. En algunas comunidades de Puebla también ha caído ceniza, pero ya los que están pegados a Morelos, o por ejemplo los que van rumbo a Izucar de Matamoros, lo que es Guaquechula, Bonilla, toda esa zona, les cae ligera caída de ceniza. Pero no aquí en Atlixco, yo creo que en unos 15 días ya el viento está hacia lo que es la zona de Atlixco y Puebla. Entonces, si el volcán sigue con esta actividad nos va a caer ceniza. Vamos a tener un diciembre bastante lleno de ceniza aquí en Atlixco. Y aquí en Atlixco se hace la Villa Iluminada, viene muchísima gente de toda la República. y entonces si el volcán está así activo, a ver si no afecta la Villa Iluminada, porque se hace en las calles de aquí de Atlixco y pues está cayendo ceniza, va a ser un poco complicado, pero ahí vamos a estar monitoreando la actividad. Ven cómo va saliendo las fumarolas constantes ahí del cráter. Se ve impresionante. Ahí va en medio del cráter, ahí va saliendo otra pequeña. Como hace mucho viento, todo el viento está ahí, pues la está dispersando luego, luego. Se va sobre lo que es la ladera del volcán. Ahí baja y de ahí se va hacia lo que es Morelos. Gracias, gracias a todos los que están comentando y compartiendo el video. Ahorita les vamos a dejar un ratito aquí el... La cámara para monitorear. María Aguilar, saludos. Galicia Parrilla desde Amecameca, gracias. Claudia Juárez desde Chicoluapa, en Estado de México. Fernando Vázquez, hermosas imágenes. Gracias por compartir desde Los Ángeles, California. Hermosa mi pueblo. Saludos, gracias. Hoy anda fallando mucho la señal, como que hay poca señal. Aquí se nunca dice nada. Mira nomás lo que pasó en Acapulco. ¿A poco avisaron? Pues no sé, las autoridades ahí en Acapulco. ¿Qué pasó ahí? Liz Roldán dice, ¿se ha escuchado el tremor ayer? ¿Se escuchó el tremor? Checa el video en vivo de ayer. Ayer hicimos un en vivo temprano, como 5... Bueno, ya lo hice como a las 6 cuando empezó a salir el sol. Pero como a las 5 y media aproximadamente, a mí me despertó el tremor. Porque sí escuchaba fuerte la actividad del volcán. Entonces me desperté y dije, ¿a poco si es el volcán? Y ya me salí a asomar y sí se escuchaba el tremor. Y ya aquí estaban algunos vecinos también afuera. Ya les digo, es el volcán, ¿verdad? Dicen, sí. Pero como estaba oscuro, no se alcanzaba a apreciar bien el volcán. Ya esperé a que amaneciera y empecé a hacer el en vivo. Ahí chequenlo, también estuvo bueno. Entonces estaba más o menos como ahorita la actividad del día de ayer igual. Luz Portilla, bendecido día. Saludos desde San Vicente, Chicolúa. Guapa, Estado de México. Desde Grajales, Puebla también nos mandan saludos. Charlie Coqueto, un saludo. Yo les voy a dejar aquí la transmisión. Vamos a estar monitoreando el volcán. Voy a dejar aquí un rato. La cámara para estar checando aquí la actividad del volcán. Gracias a todos los que comentaron, compartieron. Recuerden dejar su like y ahí van a estar en contacto. Les dejo la cámara para monitorear el volcán un ratito. Excelente día, saludos. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video